Sí, estoy estable, tengo esa mano cortada, mocha y esta cortada, a base de dos delincuentes, parte tres, pero dos fueron que pelearon conmigo, fueron allá a mi casa, y andaban de disposición de la policía, porque yo no los vi los clavos, unos palos con clavos, las chilenas, si caigaban una chilena, me tiraron un tiro, y dos colines, y otro palo adicional, fueron a mi casa, fueron a matarme anoche. ¿A qué se debe esto, Roberto? ¿Por qué se sucede? Eso es una corrección que yo le hice a mi hermana respecto a la música, como yo soy un consejo de regidor, la policía me llamó y me dijo que le dijera a mi hermana que bajara la música, cuando yo fui y le dije a ella que bajara la música, ellos lo cogieron para ellos, eso hace un mes y pico, entonces ellos querían pelear conmigo, yo les dije que no, que no voy a pelear con ellos, y me dieron persecución unas siete veces a mi casa, entonces yo les salí y les dije que si querían pelear conmigo que pelearan, dijeron que no, que no había problema, entonces anoche fueron y me invocaron allá en mi casa, yo estaba con una visita fuera. ¿Usted sabe quiénes le hicieron eso a usted? Claro. ¿Sabe los nombres? ¿Cuáles son los nombres? Sí, Tony y Abreito, Abreito es un supuesto delincuente, supuestamente mató a uno en bárbaro y anda corriendo, me dijo su papá.